Muy buenos días. Antiguamente se filosofaba con esta frase, ser o no ser. Pero resulta que la frase que más escucho el día de hoy, en estos días, sobre todo entre los recién casados es, pues lo que tú quieras, ¿no les ha pasado? Vamos a comer como tú quieras. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. No, tú. Decide tú. No, parece que el día de hoy no estamos tan seguros de lo que queremos. Y es que efectivamente, si no sabemos qué es lo que queremos, terminaremos conformándonos con cualquier cosa. Ya en otros momentos hemos hablado de la importancia de tener claridad en lo que queremos. Pero parece que es bueno recordar y preguntarnos e indagar de manera tan profunda qué es lo que queremos y qué tanto lo queremos. Qué tanto estamos dispuestos a querer luchar por aquello que queremos. Parece como si fuera un juego de palabras. ¿Quieres o no quieres? O lo que tú quieras. Escuchemos el evangelio y seguramente vamos a entender más el por qué es importante querer. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole. Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. ¿Quieres o no quieres? Aquel era un hombre leproso y sabemos nosotros muy bien lo que significaba la lepra en aquel entonces, verdad? Estaba condenado a morir y condenado a morir de una manera difícil, dura, con 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 llagas lentamente, con un ardor que se iba consumiendo y que iba entrando hasta los huesos, hasta los tétuanos. A la gente que estaba con con lepra avanzada, se le caía la piel y los músculos estaban totalmente así, al aire libre, sensibles. Había ocasiones en donde los labios se caían y quedaban al descubierto los dientes o los párpados, las orejas. Yo lo sé. No voy a continuar. Pero aquel leproso se acerca a Jesús y se acerca con con toda una actitud de humildad que le dice, Señor, si tú quieres, el leproso sabe que Jesús puede. Y él hace todo el esfuerzo por acercarse a Jesús. Hasta ahí todo está muy bien. ¿Por qué? Porque el leproso muestra toda la humildad a Jesús. Si tú quieres, yo sé que si tú quieres, puedes sanarme. A lo que Jesús le dice, sí quiero y lo toca. Por supuesto que Dios quiere sanarlo. Por supuesto que Jesús quiere sanarlo. Y a eso vino. Esa es la misión de Jesús. Que no quepa la menor duda. Que Dios quiere sanarnos. Que Dios quiere liberarnos. Que Dios quiere llenar nuestro corazón de vida, de plenitud, de alegría, de gozo. Para eso. Para eso nos creó. Para que seamos felices. Pero Jesús nunca nos obliga. Dios nunca nos obliga. Hubo muchísimos leprosos y Jesús jamás obligó a ninguno a recibir la salud. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Dando la invitación a vivir en el reino de Dios. Dando la invitación a vivir en plenitud. Dando la invitación a vivir en el amor. Aquel leproso se acerca a Jesús y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le dice, sí, sí quiero. Y lo que continúa es muy interesante. Porque le dice, no se lo digas a nadie. Pero ve y preséntate al sacerdote. Ve y presenta tu ofrenda al sacerdote. Es como si fuera, no te distraigas. Y ve con el sacerdote. Hay más para ti. Quiero sanarte y quiero darte más. Quiero sanarte físicamente, pero también quiero sanarte del corazón. Quiero sanarte. Quiero que tu vida tenga sentido. Quiero que vivas en la plenitud. Por eso ese leproso quedó sano inmediatamente de la piel. Pero Jesús quería darle más. Pero no lo va a obligar. No lo va a obligar. Por eso le hace la invitación a que vaya con el sacerdote. Claro, alguien pudiera decir, pero es que acaso Jesús no podría él directamente darle todo lo que la persona pide? Todo lo que la persona necesita? Por supuesto. Jesús es Jesús. Es Dios. Pero no nos obliga. Y si Dios hiciera un despliegue de su amor sobre nosotros, sería tanto como quitarnos la libertad. Por eso le dice a ese leproso, ahora ve y preséntate al sacerdote. Él ya estaba sano. Jesús no duda de la salud física. Lo que Jesús quiere es ahora que así como el leproso se acercó a Jesús para pedirle la salud física, ahora Jesús quiere ofrecerle otra salud más profunda, la salud de entrar en comunión con la iglesia, la salud de entrar en comunión con la ley. Es toda una explicación muy larga. Me parece que ya en otros momentos lo he explicado. El gesto de si fue en la iglesia, quizás, porque el sacerdote era quien determinaba si tienes lepra, te vas del pueblo. El hecho de que Jesús le diga a esta persona, preséntate al sacerdote, es porque Jesús quiere que sea reconocido en el templo, que él acepte, entre, se integre a la comunidad. Pero no lo va a obligar. Sigue siendo una invitación. A veces nosotros, el día de hoy, queremos sentir el amor, la paz. Si lo he visto yo, que a veces en los retiros de sanación, en los congresos, se llenan, se abarrotan de gente y milagros hay. Y sanaciones hay. La gente llora y todo. Pero, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la gente expresó su deseo a Dios asistiendo a esas reuniones, a esos retiros. Pero Dios quiere darles más. Quiere restaurar toda su vida, toda su familia, toda la estructura. No solamente algo. Es como si fuéramos con el doctor y le dijéramos, doctor, tengo este, esta, me duele el dedo. Y el doctor le dice, pues puedo sanar tu dedo, pero fíjate que también tienes todo esto. No, 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 no. Nada más deme el dedo. Sáneme el dedo. Y el doctor, pero es que a lo mejor no te estás dando cuenta, pero tu páncreas, tu hígado, tu riñón, son quizás más importantes que el dedo. Sí, pero es que mi riñón no me duele. Mi hígado no me duele. Lo que me duele es el dedo que se me quebró. Así es como Jesús. Tú vienes por una lepra. Él te sana, pero te invita a que vayas con el sacerdote. Que no te quedes en ese nivel. Y el día de hoy sigue siendo igual. Hay una iglesia, una, la que Jesús fundó. Y nos sigue invitando a que entres en comunión con ella. A que te presentes al sacerdote. A que no se lo digas a nadie. No andes allá formando grupitos y haciendo. No, injértate en el pueblo de Dios. Esa es la voluntad. Si quieres ser totalmente sanado. Es que, ¿tú qué quieres? Pues lo que tú quieras. No, lo que Dios quiere es sanarte completamente. Lo que Dios quiere es que participes de la iglesia. Lo que Dios quiere es que vivas comprometido. Lo que Dios quiere es sanar todo, todo tu estilo de vida. La pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Qué tanto estás dispuesto a pelear por la felicidad plena de tu vida? Dios quiere. ¿Y tú? Y este Dios lleno de amor que nos busca, que nos ama, que nos sana, que nos libera. Y que quiere darnos mucho más de su amor y de su plenitud. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me imagino que tú has ido en más de una ocasión a nadar al río o a la alberca. ¿Verdad que si tú tocas el agua de la alberca con tu pie, la vas a sentir fría? ¿Cierto? Si la tocas con un dedo, vas a sentir fría el agua. No la disfrutas. Para disfrutar el agua de la alberca, te tienes que zambullir completo. Una vez que ya estés adentro, vas a poder disfrutarla. Hay muchos cristianos que solamente tocan el agua de la alberca. Que tocan solamente el agua de la fe, de la orillita. Como para nada más sentir el peso de los mandamientos. Pero no se atreven a zambullirse en el amor de Dios. La pregunta no es hacia Jesús. ¿Quieres? Por supuesto. Por supuesto que Dios quiere llenarte de amor, de plenitud. La real pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú quieres? Porque si tú quieres, vas a ir mar adentro. Que tengas un excelente día.